Si Japón condenan los ensayos nucleares de Pyongyang, que ponen en peligro a todo el mundo. Así lo ha subrayado el presidente Vladimir Putin tras reunirse con el primer ministro japonés en el foro económico asiático celebrado en Vladivostok, en el lejano oriente de Rusia. El mandatario destacó la necesidad del diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto. Por supuesto, Pyongyang crea con sus acciones una grave amenaza para el mundo y para la seguridad en toda la región. He confirmado al primer ministro nuestra postura de que la regulación de la situación en la península coreana y sobre todo la solución del problema nuclear son posibles solo a través de medidas de índole político-diplomática. Ante todo, es necesario disminuir la tensión común y luego establecer un diálogo entre todas las partes interesadas. La Cancillería de China también se ha sumado a los llamamientos de Rusia para resolver la situación coreana mediante conversaciones pacíficas. A su vez, Washington ha presentado al Consejo de Seguridad de la ONU un borrador de nuevas sanciones contra Pyongyang. El domingo, Corea del Norte llevó a cabo una prueba de una bomba de hidrógeno, lo cual causó una gran repercusión y críticas por parte de la comunidad internacional. Previamente, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizaron ensayos militares y pruebas nucleares en la península coreana en respuesta al lanzamiento de un misil por parte de Pyongyang a finales de agosto. A su vez, el representante norcoreano en el Foro Económico de Vladivostok aseguró que Estados Unidos nunca se debe olvidar el estatus y la potencia nuclear de su país. Las divagaciones de Estados Unidos sobre la multitud de opciones que tienen, así como las sanciones malignas y la presión que usan para que nos asustemos y para que demos marcha atrás son un grave error. Washington de ninguna manera debe olvidar el estatus actual de nuestro estado, que posee bombas atómicas y misiles balísticos intercontinentales. Las bárbaras artimañas y la presión por parte de Estados Unidos van a tener una respuesta contundente en nuestro estilo.